¡Cuidemos nuestras tradiciones, tenemos gran comunidad! Hablando del pasado y el último match Siempre estamos en la barra, luchando por una causa mayor Cantando nuestras canciones con la amarilla arriba Porque nunca estarás solo, cuando el tono es duro Estaremos codo a codo, con amarillo y azul Puedes encontrarnos en la curva, en el sur de su escondor Con la camiseta amarilla, donde sé que serás en el país Hermano de Paraguayo, contigo sufrimos, volverás A la cancha, a ganar, tenemos verdad o a bien Pero honraremos en el tiempo, a través del tiempo que pasó Hemos reído y llorado, hemos mezclado nuestra sangre ¡Suscríbete al canal! Porque nunca estarás solo, cuando el tono es duro Estamos codo a codo, amarillo y azul Puedes encontrarnos en la curva, en el sur de su escondor Con la camiseta amarilla, donde sé que serás en el país Porque nunca estarás solo, en el fútbol de Dinamarca Desde el lista de Copenhague, hasta el camposino del fin Si nunca estarás solo, en el estadio con olor Cuando dispensas nuestras bendizas, siempre vuelve hasta la muerte Nunca estarás solo, en el estadio con olor Cuando dispensas nuestras bendizas, siempre vuelve hasta la muerte ¡Gracias por ver!